Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes, el Gobierno de la Ciudad de México, Ciudad Innovadora y de Derechos, Gobierno con Acento Social, les da la más cordial de las bienvenidas a la entrega de testamentos y escrituras. Es por eso que en esta mañana agradecemos contar con la gentil presencia de nuestras autoridades y saludamos con mucho gusto al licenciado Miguel Ángel Gutiérrez Torres, Director General de Gobierno y Asuntos Jurídicos de la Alcaldía Venustiano Carranza. Saludamos a la licenciada Julieta Cortés Fragoso, Directora Ejecutiva de Asuntos Jurídicos e Inmobiliarios del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México. Saludamos al licenciado Guillermo Cruces Portugués, Director General de Regularización Territorial. Preside este acto el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Doctor Martí Patres Guadarrama. Del mismo modo agradecemos contar con la gentil presencia de todas las personas que amablemente nos acompañan en esta ceremonia, dándola más cordial y especial bienvenida a todas y todos los beneficiarios de testamentos y escrituras de la Alcaldía. Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tlahuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco. Muchas gracias a todas y todos por su presencia. Sean muy bienvenidos. Y a continuación, escuchemos el mensaje que nos dirige el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Doctor Martí Patres Guadarrama. Muchas gracias, amigas, amigos. Lo único que quiero es felicitar a todas y todos porque tienen ya sus testamentos y tienen sus escrituras el día de hoy. Hoy entregamos testamentos y escrituras a más de 6 mil personas que así van a tener certidumbre jurídica sobre su vivienda, sobre su propiedad, ya no sólo la posesión, sino la seguridad jurídica de que es suya. Con eso se protegen contra cualquier eventualidad, frente a situaciones de sucesiones o frente a cualquier otra situación. Y quienes tienen su testamento también dejan a su familia con tranquilidad, a sus herederos, a sus sucesores. Es un acto de amor tener el testamento. Apenas el día de antier, antier expuse 100 compromisos. Para los siguientes 100 días, hoy estoy cumpliendo los primeros dos compromisos de esos 100 que señalé y declaré el día de antier. Eso es todo lo que tengo que decirles. Abrazo fuerte para todas y todos. Abrazo cariñoso para todas y todos. Y ahora sí, procedan a la entrega, compañeros de la consejería. Gracias. Agradecemos el mensaje que nos ha dirigido el doctor Martí Batres Guadarrama, jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y con este gran mensaje les pedimos a todas y todos, acaten las indicaciones de nuestras compañeras y compañeros para que les hagan entrega tanto de sus testamentos como sus escrituras. Muchas gracias a todas y todos ustedes. Muy buenos días. Ciudad de México, Ciudad Innovadora y de Derechos. Gobierno con acento social. Gracias. 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 Gracias.